Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hombre, está Candy por ahí detrás ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Y nada, la partida de hoy es una super partida Con el nuevo pack de los Vengadores, de los Guardianes de la Galaxia Que ha quedado una super partida muy, muy, muy chula Han sido un montonazo de kills Con el nuevo baile, después, bueno, me regalaron el pico y esas cosas Pero no lo vais a ver en esta partida Porque justo en esa partida no lo tenía Pero tengo el baile y la skin que ya molan un montón Y dicho todo esto, chicos, espero que os mola un montón Dejadme en los comentarios qué os parece a vosotros El nuevo pack de los Vengadores Y nada, acordaros, como siempre digo, de usar el código de Estrella Tienda Que ayuda un montón al canal Y como siempre dejar un buen like Y nada, ya me comentaréis qué os ha parecido la partida Chao y hasta la próxima, adiós Vamos Un be perfecto para entrar por la puerta Estoy muy frío, tío ¡Vamos aquí! Tío, estoy muy manco, ¿eh? Oh, ¿eh? ¡Pam! ¡Estoy muy manco! ¡Papam! Me parece que me va a ser algo bueno ¿Cómo? Bro, si te he dado ya dos veces Ahora si te he dado bien Para mí que no estaba dando, pero bueno Vale, 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 vale Un bailecito aquí Oh, yeah ¡Hombre! Al lobby todos No podéis con el gran Lordestry O Destry Lord En vez de Stan Lord ¡Ay, madre mía! ¡Qué feo es el chiste! Voy a tirar esto Esta hoguera La uno suado La hoguera de aquí No creo Perfecto Le damos la hoguerita Mejor estar de Estry También es verdad Me venía arriba Me venía arriba Dejadme, dejadme Más grasecitos Más grasecitos Hola, Carol ¿Qué tal? Muy buenas Genmo Buenos días Uh, sorbetillo Menos mal que me guarden a poti 50 A veces pienso Pocas veces Pero oye, cuando lo hago sirve Lo bueno de vikingos Es que sale full madera Si quieres O sea, si tú te pones a farmear Toda la maderita que ves Te pones full El problema es que después Si no tienes movilidad Pues tardas un montón en rotar Pero como hay un jump pad por aquí Que han puesto Que no he escuchado yo Pues tenemos movilidad Si me acerco un poco más Mejor Lo que exactamente No es donde está el jump pad La verdad Supongo que estará aquí detrás A ver Si no me equivoco No me equivoco, no No veo nadie por aquí Otro jump pad Pero bueno, voy bastante alto Vale, ha rotado hacia tilted Y está por aquí Me parece He visto algo romperse o algo Ahí está, sí Lo veo, lo veo Me ha hecho yo que dar el tiro, ratón Joder Toma Toma, toma, ratón Traga, gas Traga, traga Toma Toma, gas Ja Disfruta 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 Venga Cracks Me recomiendas Que dices Con la N Edita con la tecla que más cómoda te sea Yo no te puedo recomendar Edita con esta Tú tienes que usar la que más cómoda estés tú Con la que más cómoda te sientas Hola, Ken, ¿tú qué tal? Para, 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 para Ya empezamos Ya empezamos con los ruidos raros Los meses que llevo con mi novia Dark Hill ¡Ojo! ¡Eeeh! ¡Boomba! Hola, Pirates, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh, shit, voy fuera de zona Creo que he visto a alguien No Ahí ha aparecido Ah, pues sí, sí, sí Yo que lo he visto, sí ¡Viva! Vaya pirazo de explotada Ha hecho un cubo allí, vale ¿Cuántas minis son? Dos Uf Bueno va Bueno va ¡Vaya, mira! Nice try ¿Vaya aquí otro? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡El poder del baile! ¡Oh, yeah! Muchas gracias a Paydash por este pedazo de sub con Twitch Prime Bienvenido a la familia, espero que te lo pase fenomenal Con todos nosotros y un hype enorme en el chat por el Chicos, muchas, muchas gracias y bienvenido Guapo, muchas, muchas gracias por el apoyo Muchísimas gracias ¡Oh, eh, macho! ¡Uf! Aquí hay un loot, vale ¡Vámonos! Vamos, gira Odio la tabla para girar cuando no tienes espacio, eh Es súper mala ¡Wiii! Hay una guerrilla ahí arriba Con vuestro permiso, la voy a pillar ¡Hop! ¡Uuuh! ¡No! 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 ¡Uuuh! ¡Opa! ¡Gracias! Y a mí me tienen que disparar el otro con el arco ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Fua! ¡Fuuu! ¡Uh, uh, 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 suma y sigue a Team Kono Forever! ¡Team Kono Forever! Muchísimas gracias para jugarte por esa pedazo de resab de 16 mesazos Bienvenido también de nuevo a la familia Espero que te sigas pasando fenomenal con todos nosotros Y un hype enorme en el chat por el chicos Muchas, muchas gracias y bienvenido de nuevo Guapo, muchas gracias ¿Y lo que os pasa hoy, guapetones? Muchas gracias por el apoyo, guapos Vamos a curarnos Voy a hacerlo en baile Encima, pues ya además se le dos el re dos player ¡Hala! ¿Qué? ¿Uno de vida? ¿Qué? Me cago en la madre Madre mía, iba chetao, ¿eh? Iba chetao, chetao, ¿eh, ratón? Eso venía hasta en sobra de té, ¿eh? Me cago en la madre A ver Si el problema es que ahora estamos en un one tap Escometilla, ¿eh? Ahí me va a tocar el sorbete Vamos Lo tenía calculadísimo, chicos Lo tenida Lo tenida Lo tenía más que calculado eso Habéis flipado, ¿eh? Con mi suerte ¿Está Candy por detrás o qué? Ah, pues Ya está Candy quitándome protagonismo Me cago en la madre Vamos a que suerte Se llama Skill Chavales Tenéis envidia de mi nivel De sabiduría Y sabía yo Porque sé lo que hay en los cofres Es normal Esto por aquí Ah, mira, está apuntando bien ¿Todo recargado? Sí Casi muero por la delta, ¿eh? Pero bueno Aunque eran ocho personas vivas, tío Están todos campeando en tilter Si no, no, no lo creo La verdad Bueno, mira, ese no campea Y lo mato Y lo he matado What the fuck Creo que le he roto la... La tablet se ha muerto Le he pegado 177 De la primera Vamos Se ha asustado Pero bien Vale Pues me va a tocar campear Un ratito, chicos Básicamente Porque está todo el mundo campeando Tiene las trampas Uh, está asustado, ¿eh? Con boloncho y todo, tío Gracias Perfecto Yo es que no soy de campear En partidas normales Lo siento Uy ¿Y el loot del otro ¿Dónde estará? Buah Está allí El tío campeando En un boloncho, ¿eh? Qué grande Pues no veo a nadie Ahí hay uno Puah Tiene RPG Ya empezamos Mira la No he escuchado pegarse por allí, eh Lo he escuchado Ah, ahí está ¿Tengo jumppads? No Voy para zona ya Me ha dado otra bala así de la nada No voy a dejar llegar tan fácil A la zona, eh Buen láser que te has llevado Vamos ¡Vamos! ¡Vamos, balita! No, no te cures, ratón 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pam! ¡Baby! ¡Let's go! No, el bailecito ¡Pam! ¡Pap! 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 ¡Pap!